y al pasado de cúco y era muy bien así cesar está de trama los recuerdos dije cesar me refería el yo digo los sons no están perder en la burbuja no nos lo pierden con devon booker está en otro nivel marico me sacó del servidor como que te saco hay una pregunta porque el capitán el capitán sopa le cambiaron el nombre aquí como el capitán sopa quién es que el nombre no sé what the fuck estoy bogeadísimo estoy bogeadísimo qué es lo que estoy viendo no 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 no